Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están gente de YouTube? Espero que estén muy bien, mi nombre es Santiago Ángel y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy van a ver 10 cantantes de TikTok que te dejarán con la boca abierta. Recuerden que pueden comentar cuál fue su cantante favorito en los comentarios y en este caso pueden comentar el número del cantante que más les gustó. Y antes de comenzar con el video recuerden que si aún no están suscritos al canal se pueden suscribir ya que estamos a punto de llegar al medio millón de suscriptores. Y si no se quieren perder ningún video pueden activar la campanita. Y ahora sí sin nada más que decir vamos a comenzar con el video. En el puesto número 10 tenemos a esta chica. ¡Qué bonita voz! Comenzamos el video muy fuerte con esta voz. Esta chica tiene una voz súper controlada, tiene unos agudos súper bonitos. Y me encanta cómo estira la nota y sigue manteniendo el control de su voz. Sinceramente me parece una cantante muy, muy buena. ¿Quién podría ser mejor? Contigo sale el sol, su zona es mi interior. Siempre se derrite el corazón. Tan solo con una mirada son tus besos. Es tu voz que tiene en mi alma enajenada. Mi corazón está llave de dolor. ¿Cómo evitar que se fructúe en mí? Acostumbrado estás tanto al amor. Algo que me gustó mucho de esta chica es que tiene un tono de voz muy bonito, un tono de voz bastante dulce. Y en mi opinión un tono de voz bastante parecido al de Mon Laforte. Aparte esta canción queda perfecta con el tono de su voz. Que no lo es, yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Oye pa. Hace frío y estoy lejos de casa Y hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un covete en el pantalón Vos si estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos si estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas Como un perro ¿Qué voz? ¿Qué voz? Perdón Tu respiración Perdona, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte Estoy muriendo Muriendo por verte En el caso de esta chica no solo destaca la voz como tal Que por cierto tiene una voz increíble Tiene una voz con mucha técnica Una voz que me encanta Sino que en este caso también destaca lo que es la interpretación de la chica a la hora de cantar Transmite bastante Y por eso me parece una cantante muy muy completa Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis llenas de vivir la vida Lo que no sabes Es que yo quisiera ser Ese por quien desfueras y desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Epa Yo quisiera ser ese por quien Tu despertas ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorado Que linda voz Que linda voz Que linda voz Yo quiero ser como tu Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz En este caso En este caso si es cierto Que el chico tiene una voz hermosa Tiene una voz que me gusta bastante Pero también es cierto Que está usando lo que es La reverberación Que es un filtro de voz Que hace que se escuche Ese tipo de ecos Que se escuche un poco más profunda la voz Pero sinceramente A pesar de que está usando esto Tiene una voz genial Y me parece que interpretó la canción Muy muy bien Me encanta ese tono de voz Me encanta Dios Esto ya es más profesional Me gusta Rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Nombre mi fuerza está mi propia vida Y qué más a perder Si te llevas el todo mi fe Que no dejaría Uff Qué duro Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes El dolor Que has dejado justo en mí Te has llevado La ilusión De que un día tú fueras Solamente Para mí O para mí Qué linda voz Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago Con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente Para mí O para mí Mi favorita Mi favorita Qué talento Qué talento tiene esta chica Demasiado No Baby Y bueno gente esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita en el caso de que no la tengan activada que es súper importante para que les lleguen los videos de este canal. Por otra parte muchísimas gracias por estar viendo los videos durante este año, gracias por compartir conmigo en este año y por cierto feliz navidad, ya sé que todavía no es navidad pero si estás viendo este video en navidad feliz navidad, espero que la pases súper bien y que se cumplan los sueños de todos ustedes durante este año 2023. Y ahora sí sin nada más que decir gente esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos, hasta la próxima. Chau.